Teniendo como escenario el auditorio de la secundaria José Rafael Campoy, autores del plantel educativo, así como un grupo de siete alumnos de tercer grado, dieron a conocer los pormenores del libro denominado Vitrales, la historia de Cintia, en el cual se relata las ganas de vivir de la joven Cintia, quien actualmente padece de cáncer. La alumna Areibi Marchena Pérez, autora del libro, señaló que desde que se le presentó la propuesta no dudó un solo momento, ya que es una literatura que vale la pena escribir y leer. No tenía las ganas de hacer un libro, algo así que tuviera que ver con la literatura, ya era un sueño mío que tenía, pero cuando la profe nos explicó que el motivo de este libro, que sería contar la historia de Cintia, de nuestro punto de vista obviamente, no sé, me emocionó más, pensé que sería algo que valdría la pena escribir y leer. Por su parte, Juan Carlos López, quien también forma parte del grupo de autores, señaló que la historia de Cintia es algo que tiene que contarse, ya que en este libro se conoce, conocerá a fondo las ganas de vivir de esta jovencita y sobre todo el esfuerzo que le dedica al estudio. Nos explica sobre cómo debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos, nosotros que tenemos salud, los que tenemos, que estamos vivos sanamente, gracias a Dios, que quiero que vean cómo Cintia siempre está pensando en vivir, ella más que nada lo que quiere es estudiar y quiero que ese mensaje quede grabado en todos los jóvenes, que no vengan solo a la escuela a jugar, que vengan a aprender y a estudiar y que sean como Cintia, la verdad. El libro Vitral es la historia de Cintia se presentará de manera oficial el próximo viernes en el mismo auditorio del plantel educativo. De igual forma, dieron a conocer que este libro tendrá un costo de recuperación y todo lo recaudado será en apoyo a la familia de la alumna. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Pablo Santini.